Primo, pero hoy vamos a hacer una cosa sencilla, rápida. Vamos a hacer un tartar de atún. ¿Y qué es eso? Pescados, atún, lo que tú quieras, en crudo y picadito. Que lo acompañas con algunos aceites, con algunas especies. Y vámonos, así se come. Suena bien. Muy rápido. Pero ¿qué te parece si manos a la obra? Aquí seguimos. Sí. Vamos. ¡No te juro que vuelve Sinaloa, compa! ¡Sinaloa, compa! ¿Qué tal, primo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues una vez más, aquí estamos. Aquí seguimos y aquí seguimos con hambre otra vez. Pero siempre tenemos hambre, ¿no? Y mira, y sed, por lo visto. Bueno, o sea, nunca se quita, ¿no? Primo, pero hoy vamos a hacer una cosa. Va bien, atún y empieza bien. ¿Atún? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer un tartar de atún. Suena bien. Ya sé, muy rápido. Pero ¿qué te parece si manos a la obra? Aquí seguimos. ¿Sí? Te digo los ingredientes o los ponemos al final, como tú quieras. Pues dilos y yo los pongo al final. Bueno, está bien. Pues empezamos, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos? Pues una vez. Mira, ya tenemos aquí el atún. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que primeramente vamos haciendo lo que es la salsita, el aliño que le vamos a poner. Y es una cosa muy sencilla. Aquí solamente sí vamos a tener que medir muy bien las cantidades para que no te quede muy fuerte. Sí, porque son ingredientes concentrados. Sí, sí, es un poquito más fuerte, más concentrado. Tanto por la utilización del vinagre balsámico, entonces hay que medirlo, ¿no? Pon ahí una cucharada, primo. ¿Sopera? Sopera, grande, de vinagre balsámico. Este le va a dar muy buen sabor, ¿eh? Mal, 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 mal. Listo, ahí estás. Vas a ponerle ahí dos cucharadas de aceite de cacahuate. Vamos a ponerle dos de salsa de soya. ¿Verdad? Y le vas a poner una cucharada. ¿Cafeteara? ¿Completa o...? Completa, completa. De la mostaza de ellos. ¿Copeteada o...? Competeadita. Así. Me parece bien. Ok. Púsela ahí. Y ahora toda esa la vas a incorporar. Incorporala toda, toda, toda. Que quede bien incorporada. No se mezcla el aceite balsámico con el aceite, pero no se preocupen. No, no, no te preocupes. Este, lo voy a ir agarrando y todo. Ya casi lo tienes. Te voy a agregar otra cosa ahí. Te voy a agregar medio limón. Medio limón. Sin semilla, porque este no es tan ácido. Sí. Ya casi lo tienes. Esto es la base. Huele muy bien. De lo que, de lo que vamos a lograr aquí, ¿eh? De lo que vamos a presentar. Vas a ver que te va a encantar. Mientras tú estás haciendo esto, ¿qué te parece? Yo voy poniendo un poquito de ajo. Ok. Aquí. Es un poquitito, ¿eh? No, no como otras veces que se nos va mucho. Porque es un sabor súper fuerte. Yo no te creo que es un poquito de ajo, pero está bien. Es poquito, es poquito, es poquito de ajo, mira. Es esto. Nada más. Un toquecito. Una pisca y media, dijera. Vamos a poner también un poquito de pimienta. Sí. Un poquito de pimienta. Huele muy bien. ¿Verdad? Ah, huele muy bien. Y sabe muy bien, ¿eh? Vamos a colocar aquí, solo aproximadamente unos 15 gramos de lo que es la almendra. Y le vamos a poner estos. Son como 15, 20 gramitos, ¿eh? Nada más ahí. ¿Cómo es esto? ¿De qué quede o qué? ¿Sabes qué? Que ya lo lograste, ¿eh? Ya lo tienes ahí. En algunos tartares también le ponen yema de huevo para hacerlo un poquito como más cremosa todo. Pero en este caso, como sé que a ti no te gusta tanto el huevo así como crudo, entonces pues lo omití, ¿no? Pero podemos hacerlo así. Tenemos esto aquí. ¿Qué ponemos también? Es cebollín, pero unos trocitos nada más porque son 400 gramos. Solamente es un poquitito. O sea, es una cosita de nada lo que tenemos. Ponemos un poquitito de cilantro, ¿sale? Vamos a colocar, híjole, yo creo que esto es dos pizquitas de lo que es este ajonjolí. Puede ser blanco, puede ser negro, puede ser tostado. En este caso nada más tenemos blanco, pues ponemos blanco, ¿no? Ponemos esto aquí. Es un poquito nada más. Este lo guardamos para la decoración. Para la decoración, lo vamos a guardar para la decoración, eso ahí. Ah, me faltó la sal. Es un poquito de sal. Recuerda, aquí con la sal tenemos que ser muy medidos porque tenemos salsa de soya. Entonces, se nos va a hacer algo salado. Esa cosa que no entiendo de que le echas antes de poner lo demás porque la sal es para... Bueno, normalmente sería para rectificar, ¿no? Bueno, pero ya uno ya sabe. Ya le sabe. Ya le sabe. Sí, ya le sabe. O sea, queda bueno. Y si queda mal, pues lo editas y lo vuelvo a hacer o algo. Como todos los días anteriores. Nunca han pasado, pero bueno, ¿no? Ni pasará. Bueno, mira. Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar muy bien esto. Vamos a incorporarlo. Es una receta muy sencilla, muy rápida de hacer. Claro que sí. Muy rápida de hacer. Esto ya lo tenemos aquí. Ya lo único que nos resta hacer es poner eso. Vamos. Miren. Pónselo. ¿Va? ¿Cómo huele? Muy rico. Muy rico. Huele muy rico. Las personas que hacen un tartar y que lo hacen como si fuera un ceviche. No, no. Me van a disculpar, pero no. Esto no. Esto es entre lo que es la proteína que obtienes, ya sea del pescado, de la res o lo que quieras. Y poner lo que son las grasas, los aceites y demás. Pero no hacerlo como un ceviche. No le quieras poner aquí tomate, cebolla, este... No, esto fue el limón o algo. Eso no. Eso no es un tartar, ¿no? Y por cierto, me encontró a varios recetas por ahí así, ¿eh? Varios, varios. Qué malos. Dime quién es y los ponemos aquí en la pantalla. Además, aquí ponemos... ¿Quién era el cena? Sí lo voy a decir, pero... Bueno, yo quisiera que esas gente mejor vieran este video para que aprendieran. Es lo que deberían de hacer, ¿no? Mira, primo. Esto ya está. Ya está aquí listo. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya solamente vamos a emplatarlo. Vamos a probarlo. Me vas a decir como quedó. Y ya está listo. No importa tanto la foto, sino como sepa, ¿no? Pues yo creo que las dos. Bueno, está bien. Vamos a regresar. Vamos a tomar unas fotos. Se los presentamos. Lo probamos. Pero esto va a estar riquísimo. No se vaya. Quédate. Mira, primo. Ya lo tenemos aquí. ¿Quedó bien, eh? Te quedó muy bonito. ¿Quedó bien? ¿Saben qué? Aquí no estamos viendo cómo lo preparó. Pero al final de este video, chequen cómo se hace la presentación. La verdad es que vale la pena. Es un arte, ¿eh? Mira, la verdad tenía lo que es el molde chiquito y demás. Porque todo lo demás que hicimos, ahí nos quedó. Podemos tener un molde más grande. O si no tienes ningún molde, lo puedes poner así sin ningún problema. Simplemente esto fue para una presentación. Y la idea del vaso me gustó. Sí. Aquí nada más le decoramos un poquito más. Pusimos un poquito más de ajonjolí blanco. Que puede ser tostado, negro, lo que tú quieras. Pusimos algo de poro. El poro ya sabes que es como una cebolla larga, ¿no? Pero más dulce. Más dulce. Y pasada por aceite para que quede así doradita. Que te quede doradita y demás. Unas galletitas para probarlo. Puedes usar con un pan, un pan este con ajo o lo que tú quieras. Ah, muy bueno. Tú quieras con ajo, ¿no? Doradito, un pan tostado. Doradito, así con ajito. También puede quedar muy bien. Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy. Así lo hicimos hoy. Pero quiero que lo pruebes. Y ya me dices cómo. No lo quiero probar, se ve muy bonito, pero. Bueno, bueno, no, no. Prueba, se va a fijar, se va a fijar. Acuérdate que abajo le pusimos la camita de aguacate, ¿eh? Entonces agarra el completo, con todo. Agarra el con todo. Agarra el con todo, completito. Que agarres el aguacate, que agarres el poro, que agarres. No es para vender, Primovi, puedes agarrarle bien, ¿eh? No, deja de probarlo, deja de probarlo. ¿Qué tal si no me gusta? ¡Ah, caray! Te voy a esperar, te voy a esperar. Puedes probarlo como tú quieras. Igual es muy rico. Yo sí agarre con todo, ¿eh? ¿Qué parece? El cacahuate como predomina, ¿no? Y el conjulí, le huele poro y... Está muy buen sabor, muy buen sabor. Por eso te digo, esto no es un ceviche. No, claro que no. Esto no es un ceviche, un tartar. Es para ponerle una emulsión, que le des un sabor. Que el sabor que te debe predominar es el atún. Pero lo otro lo debe de empañar, ¿no? Esto es lo que debemos hacer. Está muy rico, ¿eh? Está muy rico. Buenísimo. Pero una ocasión especial, una cenita. Chava, chavo. Quiere quedar muy bien. Quiere quedar bien. ¿Quieres que la cosa funcione ese día a la noche? Tienes que hacer esto, ¿eh? No, y de plano. Si no tienen aceite de cacahuate, pues le ponen aceite normal, ¿no? ¿Se puede también de oliva o qué? Sí, o sea, puede ponerlo. De hecho, el aceite de cacahuate. Debe cambiar. O sea, trae el aceite de cacahuate, es aceite de oliva, y trae el cacahuate, lo que es tostado. Pero búsquenlo porque sabe mucho. O aceite de sésamo, también, que es de alcohol. Que es lo mismo. Pero, ¿qué te pareció a ti? Muy rico. Me gustó. Está muy bueno. La verdad, está muy bueno. Pero, como siempre les decimos, no solamente que quede aquí, también es necesario que ustedes lo hagan en su casa, que lo prueben, que nos digan cómo quedó. Que lo compartan, que comenten. Que le den like. Que le den like. Eso es lo que necesitamos. Que se suscriban. Mucho, mucho necesitamos que se suscriban para seguir estando aquí. Bueno, aunque no le den like ni nada, vamos a seguir estando, pero si lo pueden hacer adelante. Aquí no vemos los lunes, de hecho. Aquí no vemos los lunes, o los miércoles, o el día que sea, ¿no? Listo. Pero gracias por acompañarnos, espero que lo prueben, espero que lo hagan. Gracias, aquí estamos y nos vemos pronto. Muy pronto. Muy pronto. Cuídense. ¡Aganlo! ¡Suscríbete a la página, carnal! Es un picadito, eh. Mira, picadito, no tan grande, no tan pequeño, algo bien a la vista, que te lo sientas, ¿no? Lo estaré comiendo. Son 400 gramos. Vamos a agregarle una cosa. Son como aproximadamente unos 15 gramos de almendras. ¡Está muy rica! 15 gramos. En este caso, las puedes moler lo que tú quieras, en estas están rebaladas, ¿no? Vamos a utilizar vinagre balsámico, vamos a utilizar aceite de cacahuate. Que tengo curiosidad de saber cómo sabe. Muy buen sabor. No lo he probado. Salsa de soya. Lo típico de la casa. Sal y pimienta, en grandes cantidades. Un poquito. Bueno, pimientas y las pimientas. Lo que es, ¿no? Un poquitito de sal. Algo que nos va a ayudar mucho en todo este. Mostaza de ñogas. Esta sí es mostaza. No, la que compras ahí en los super, así nada más de que la agarras y no sé ni sea mostaza. La McCormick, ¿no? Ay, no. Patrocinenos. Ay, no, verdad. No, 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 creo que no. Esta sí es mostaza. Bien, bien. Es un concentrado muy fuerte. Es una mostaza que sabe fuertecita. Es de... Toquecito. De semilla de mostaza en forma, ¿no? Con algo de vinagre también que trae. Vamos a agregar... Vamos a poner también, esto es más que nada como para... Decoración. Como una base, lo que le vamos a poner. Cebollín. Sí. Chilandro. Sí. Muy pequeñas cantidades porque es muy poquita esto. Y una base de... ¿La vas a meter? Bueno, es para que lo pruebes, que sepas realmente. No. Y un poquito de aguacate. Y medio limón. ¿Y esto qué es? Eso es ajonjolí. Lo vamos a agregar para que le dé otra consistencia. Y aparte lo vamos a agregar también para decorarlo un poquito. Bueno, y también tenemos otra cosa para decorar allá. Pero ya se te lo digo ya al final. Porque también le da muy buen sabor. Y después ya te pongo ahí como se hace rápido. Aunque la primera vez que la hice, tardé un poquito y se me quemaron. Pero ya les vamos a dar el tip. Lo tengo todo en video, ¿eh? Eso lo muestro. Pero vamos a poner la camita esta. Es una camita de aguacate. Que le vamos a poner aquí. No presionamos mucho, solamente que se compacte. Vamos a ponerlo aquí. Lo que es el atún. Oye, primo, ¿pero cómo se compra ese cuadrito? Ay, ni me digas porque me salió carísimo esta chingadera. Pero no es necesario que lo pongas así, ¿eh? Pero no es necesario que lo pongas así. Lo puedes acomodar como tú quieras. Si puedes agarrar un vasito, lo acomodas y luego lo volteas. Eso es suficiente, la verdad. No es de bonidad. O sea, sin ningún problema. Quieres agarrar, quieres ahorrarte algo. Agarrate un vasito de plástico. Lo trozas de un lado. Y ya, te queda ahí la forma, ¿no? No es de bonidad. Es así. O sea, sin ningún problema. Nada más que en esta ocasión, pues bueno. Quise comprarlo y bueno, así lo ponemos. Pero cuadrado se llama el maíz, ¿eh? Sí. Sí, te queda bonito. Es como para darle otra vista, otra imagen, otra presentación, ¿no? Y esto aquí ya lo tenemos. Ya me lo acomodamos y listo. Tú me dices. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.